¿Qué es la Junta de Andalucía? Hay una serie de medidas concretas dentro del margen de acción que tiene para revitalizar la industria, el empleo y la economía en esta ciudad. Creemos que le está constantemente reivindicando hacia afuera todo lo que nos deben, que no digo que no, que es verdad, que nos deben cosas. Es un poco también echar balones hacia afuera. Yo creo que el ayuntamiento no está solamente para reivindicar que le den y, mientras tanto, limpiar las calles, sino que además desde su propio radio de acción puede hacer bastante más medidas de la que se hace. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues nosotros pensamos que lo primero que hay que acometer es una rebaja de impuestos y de tasas municipales, la cual, en lo que llamamos de corporación, apenas lo hemos visto. ¿Por qué? Pues bueno, yo creo que está muy claro. Es decir, una baja de impuestos lo que hace es reactivar la economía. Si hay una rebaja de impuestos, aumentamos el poder adquisitivo, con lo cual la gente tiene más dinero, para hablar claro, para consumir, incitar al consumo, con lo cual a una ciudad que prácticamente vive del comercio con más linares le vendría bien y además ya de paso podría crear algún que otro puesto de trabajo. Yo creo que eso está claro. Por otro lado, además, esto va muy de acuerdo con la ideología liberal que tiene este partido. Por otro lado, otro problema que nos dice que suele repetirse muy a menudo en cuanto a los emprendedores es las tragas burocráticas y administrativas que hay en esta ciudad. Nosotros ya sabéis que llevamos hace, creo que ya cerca de dos años, llevamos una moción al ayuntamiento en relación a la ventanilla única de emprendedores, la cual no las tumbaron, así de claro, no tumbaron la moción. Pero es que el problema no ha dejado de existir. Ellos empezaron a hablarnos que si el CADE, que si después del CADE van al ayuntamiento, el ayuntamiento... Y al final dan mil vueltas cualquier persona que quiera abrir algo en Linares. Mil vueltas. Por lo que sea. Pero dan mil vueltas. Cosa que en otras ciudades no pasa. Y lo que no entendemos es por qué no pasa en otras ciudades y aquí sí. No tiene sentido. Luego, por otro lado, también creemos que hay que crear órganos eficientes dentro del ayuntamiento que se pueden hacer perfectamente encaminados precisamente a esto, a regenerar el tejido industrial perdido de esta ciudad. Todo ello lo que quiere decir es que la forma de gestionar a nivel municipal puede ser mucho mejor de la que ya es. Y gestionar mejor no es gestionar igual. No es hacer las cosas igual, año tras año, porque eso no va a dar nunca resultados distintos. Pero parece ser que en este equipo de gobierno eso no va con él. Una mejor gestión puede ser, por ejemplo, cuando se hizo el acuerdo con Resurja para el tema de las basuras. No sé si lo recordaréis. A lo cual nosotros queríamos buscar otra alternativa. Otra alternativa que no hubiera sido Resurja. No decimos que Resurja no sea la mejor. Que a lo mejor es la mejor. Pero es que no se busca ninguna más. Y eso de no buscar ninguna más, y que ya el alcalde lo dijo, lo que dijo en ese pleno, que si ya tenemos un camino, ¿para qué vamos a hacer otro? Pues al final lo que estamos haciendo es lo mismo, año tras año, corporación tras corporación, y eso nunca nos va a dar resultados mejores. El hacer una mejor gestión dentro del ayuntamiento, lo que lleva en sí el objetivo final, es que podamos aumentar el capítulo de inversiones de esta ciudad, que a día de hoy es muy, muy, muy escaso. Muy escaso, apenas llega al 1% prácticamente de lo que es el presupuesto anual. Entonces, como esto es lo que queremos, y como yo creo que hemos dado plazo suficiente, y no vemos que haya ninguna intención por parte de, sobre todo del equipo de gobierno, que al fin y al cabo es el que tiene la responsabilidad, pues sí queremos anunciar que en las próximas fechas vamos a presentar una serie de iniciativas encaminadas en estos ejos que hemos dicho. Tanto en bajadas de impuestos, como en trabas burocráticas, como en creación de órganos eficientes, cuyo objetivo final es hacer una mejor gestión de los recursos que tiene este ayuntamiento, que los tiene. Que evidentemente no tenemos la capacidad de maniobra que puede tener la Junta de Andalucía o el Gobierno Central, pero no podemos pasarnos todo el día rogando arriba que nos den. Sobre todo, lo que no podemos hacer es pedir que nos hagan algo que nosotros mismos no hacemos. Y esta agrupación no se conforma con los menos malos para Linares. Lo que queremos es lo mejor para esta ciudad. Queremos una ciudad moderna, una ciudad dinámica, económicamente, que sabemos que no hay recetas mágicas, pero que sí se puede hacer muchísimas más cosas de las que se está haciendo a nivel municipal. A nivel municipal. Más allá, ya digo, de limpiar las calles o de empezar, como hemos empezado ahora casualmente, a pintar los pasos de peatones. No, tenemos que empezar a mover esta ciudad, a hacer la medida que nosotros podemos hacer dentro de nuestras posibilidades para que esta ciudad empiece a dinamizarse económicamente. Esto no quita, evidentemente, que sigamos pidiendo a las Administraciones superiores todo lo que queremos o todo lo que nos deben por derecho propio. Pero eso y lo otro. Y hacer medidas locales, medidas de impulso económico local, mejores y más eficientes de las que ya se están haciendo a día de hoy. A fecha ya empezaremos a presentar una serie de iniciativas. que, bueno, como ahora parece ser que la corporación tiene buena recepción en todas las medidas que vayamos presentando en este sentido, pues entendemos que no debería tener ningún tipo de problema para que se apruebe. Digamos, se reflejarán, o intentaremos que se reflejen en los presupuestos. Y, bueno, irán encaminados a los tres sentidos, pero sobre todo irán vía pleno, la mayoría de ellas. O sea, que se les emociona. Se les emociona, la mayoría de ellas se les emociona. Ya, bueno, ya adelanto que la primera va a ser emocionante. Exactamente. A ver, nosotros hemos hecho un... Bueno, ya lo anunciaremos en su momento. Nosotros hemos hecho un estudio en cuanto a bajada de impuestos, de tasas municipales. Ya os diremos de dónde sacamos. No vamos a decir solamente bajamos y ya está. No lo vamos a decir, además, de dónde queremos sacar el dinero. Pero, bueno, no queremos tampoco adelantar acontecimientos. Pero, bueno, ya te aseguro que vamos a decir de dónde y cómo. Nuestra idea de que esto empiece a funcionar, esto se tiene que ver reflejado en los presupuestos. Con lo cual, nuestra idea es que en los presupuestos del 18, pues toda esta medida aparezca. Esa es nuestra intención final, evidentemente. Si no está presupuestada, es como si no estuviera. Gracias. 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 Gracias.